Hola amigos, sean bienvenidos a la onceava penúltima guerra de alianza Senzu nos enfrentamos contra SR Uff, iba a ser una guerra difícil porque pues A SR se le conoce como una alianza top ya desde hace unas temporadas atrás Aunque en esta temporada creo que no le han No han optado por ganar los top 3 Nada más han querido mantenerse en Master Entonces cuando yo ya empecé a moverme pues era prácticamente al final Entonces ya estaba definida la guerra, la verdad que sí Pero pues de todas maneras dije vamos a bustearme Ya es la penúltima guerra, vamos a tratar de terminar bien Y bueno en el primer nodo ya ven tenemos a un Spider-Man normal No alcancé a ludir bien su primer poder Pero pues al final me recuperé toda la vida gracias a voluntad Y bueno el plus que pues este Spider-Man tenía suicidas Entonces todas las peleas que hice la mayoría de esas estaba este chaval Se llama General Maniac y pues obviamente en el siguiente nodo dije no pues va a estar más fácil Pensé que iba a ser un Mr. Sinister la verdad no me fijé Pues resultó ser un Habok pero creo que es rango 4 O rango 5 la verdad quien sabe Pero pues tenía suicidas y si me ponen un Habok en un nodo que no sea el nodo 29 que es de masoquismo En realidad pues no va a ser nada difícil como lo están viendo ahorita Porque pues el chiste de Habok es cuando hace su primer poder Que te hace bastante daño porque te hace las cargas de plasma Entonces ahí la verdad yo no me preocupé para nada al ver que era un Habok Y pues terminé con 100% de vida la verdad Y bueno en el siguiente nodo Cambié maestrías Activé mi dispersión mística Y activé mis suicidas por si acaso Y bueno Tenemos a un Kork en el nodo 23 Y uff Este obviamente pues no tenía suicidas Entonces iba a ser difícil Y dije pues sabes que Vamos a golpearlo aunque sea Con golpe fuerte Ya ven que si lo golpeas con golpe fuerte Pues te hace daño de pinchos Y pues la verdad no me preocupé mucho Le dije de todas maneras estoy medio potenciado Tengo la sinergia de Morningstar Me va a ir bien No creo perder mucha vida Ahí lo iba a golpear Pero iba a cargar el tercer poder Entonces decidí no hacerlo Y esperar Ahí la regué la verdad Estaba esperando que cargara las Sus cargas de roca Pero pues terminé fallando Entonces ahí lo que hice Activé su imbloqueable Para que pues bueno Me hiciera las cargas esas de Las cargas naranjas Que quien sabe cual es No sé como se llaman Pero pues la verdad Ya yo aquí dije Pues ya tengo controlada la pelea Nada más es cuestión de De que no Prácticamente no me golpeé Y pues mayormente Con el imbo voy a estar Siempre casi siempre activado Pero pues hay que tener cuidado Con las cargas de roca Porque ya ven que el daño De pinchos pues si es Más o menos considerable Y pues de la nada La verdad Estaba empezando a hacer Muy poco daño Con mi segundo poder Pues este nodo Tiene resistencia energética Entonces hay veces que La verdad Se le hace poco daño Al cork Aunque cork sea débil Contra el daño energético Había veces que si no le hacía Casi nada de daño Con mi Con mi segundo poder Aunque pues ya ven que Hay veces que le hacía Un crítico de 10k 11k Pero pues era Más o menos Variaba mucho La verdad Y bueno ahí dije Ah pues sabes que Vamos a tratar de terminar La pelea Total Ya no voy a usar a magic Porque me pusieron En el nodo 29 A un mefisto Y pues con ese Tenía planeado darle Con quake Entonces dije Ah pues sabes que No importa si pierdo Más vida con magic Entonces no me preocupé En que me hiciera daño Por pinchos Nada más me enfoqué En terminar la pelea Y no morir Entonces ahí Ya lo tenía 8% Pero nada más me quedaba 28% de vida Entonces dije Sabes que Pepe No puedes interceptar más Porque hay riesgo De que pues Si regas La interceptada Pues te mata Porque tenía poca vida Entonces ya al final Como vieron ahí Ya no me arriesgué Fue una pelea buena No la mejor que he tenido Contra el Cork Pero por lo mismo Porque no me preocupé mucho En el que me hiciera daño Con los pinchos Entonces dije Ah pues Va que va Vamos a A tratar de sacar La pelea Nada más Bueno ahí Estábamos esperando A que bajara El nodo Mi compañero Y bueno Ya había activado Sus idas Ya tenía activado Mis potenciadores Entonces ahí Aquí nada más Esperar a que me haga El primer poder Y listo Empecé a hacer Las cargas de terremotos Desde antes De que terminara Su primer poder Porque pues el El segundo golpe De Mephisto Pues no te alcanza Si estás muy lejos Entonces empecé a hacer Las cargas Desde antes Y bueno Básicamente Quake es La pelea perfecta Para darle A este Mephisto Es incluso mejor Que Void Porque pues Si tienes dominada Esta técnica Pues obviamente Quake es La mejor opción Ahorita lo van a ver Porque si no te golpea Pues obviamente No le cargas poder Y Y si no lo golpeas No No activa Su incineración Que es Mayormente El daño Que hace Mephisto La verdad Ya ven que La incineración Que hace Incluso en este nodo Es brutal Brutal No sé si Si no me Siguen Desde hace tiempo Subí una pelea En este mismo nodo Usando a Magic Y vaya Que fue Cardíaca Estuvo muy Muy emocionante Esa pelea Igual Magic Es muy buena opción Para usar en este nodo Pero Quise probar a Quake Porque pues Sinceramente Ya tengo dominada La técnica Y dije Pues bueno Vamos a darle una oportunidad La guerra ya estaba ganada En este punto Entonces dije Pues dale Total Yo creo que si va a funcionar Porque Pues Si ya han pasado Las misiones de variante Ya saben que En varios nodos Aparece Mephisto En el Capítulo 3 De variante Y con Quake Te lo matas bien fácil Aunque tenga el masoquismo Activado Y vean Me falta un minuto 20 Y se murió El Mephisto Nada más Perdí poca vida Que fue Al inicio Por las suicidas Y no Fue ningún problema Y fue en uno De los nodos Más difíciles De todo el mapa Entonces Dije Ah pues este nodo Es Mr. Sinister Porque ya había checado El perfil Y fue el Que pensé Que era El anterior Pero pues Dije Ah bueno Entonces aquí si es Y sabía que tenía suicidas Entonces dije Sabes que No puedes dejar Que te golpee Para nada Porque si carga El primer poder Y luego me golpea Ya ven que Transfiere Todas las desventajas Que tiene Te las transfiere a ti Entonces me iba a transferir Todas las desventajas Pues dije En el Mejor Pepe Vamos a tratar De que no te golpee Quake es la ideal Para este nodo Porque pues No es necesario Golpearla Golpea al luchador Y pues Con los El puro daño De conmoción Se mata A cualquier luchador Que te pongan acá La verdad Sinceramente Quake se los Se los pasea Muy fácil Y tal vez Fue una estrategia Del enemigo Poner Este Mr. Sinister Con suicidas Si no hubiese sido Quake Se hubiese Usado Otro luchador Creo que hubiese sido Un poco más difícil Pero pues No resultó Un problema Para mí Afortunadamente Me fue muy bien También en esta guerra Llevamos dos guerras Muy muy buenas Esperemos seguir así Ya nada más Falta una Para concluir La temporada Y bueno Salimos victoriosos Esperemos Esperemos En esta última guerra Nos toque la revancha Con New York Si no pues Lo más seguro Que ya quedemos En segundo lugar La única manera Que podamos rescatar El primer lugar Es enfrentarnos De nuevo A ellos Y salir victoriosos Que eso es lo que queremos Porque pues al final No perdemos nada Porque si perdemos Esta última guerra Que nos toca Igual vamos a quedar Segundo lugar A menos que Algún truquillo Por ahí pase La verdad La verdad Y pues la verdad No creo Entonces Estamos rogando Porque nos toque De nuevo La revancha Y bueno amigos Felicidades A A mis compañeros Del grupo Que salieron MVP Kabamt Crazy Dude Y el tomo De nuevo Y bueno amigos Si les gustó El video Ya saben Suscríbanse Activen la campanita Si no la han activado Para que Youtube Les avise Cada que yo suba video Y pues nada Comenten Que tal les pareció Esta guerra Que tal les pareció Igual Mis peleas Como estuve Y pues bueno Esperen El siguiente video La última guerra Ya vamos a ver A ver quien nos toca Y pues Nos vemos Bye Ay bueno Un saludo Para Mis Unos Compañeros Amigos Amistades Que tengo En ASR Al Gons Al Al doctor Lee Que es el Lee Un compañero De De años Atrás Y Al Kodek Igual Un amigo De Exensu También Que era De esta alianza Y bueno Bien hecho A ellos Felicidades Por ese Master La verdad Se lo merecen Ustedes tres Más que nada Y bueno amigos Pues ahora si Me despido Y nos vemos En el siguiente video Bye